Otra, otra. Otra, otra. Y llegó el momento más esperado. ¡Comienza Puerto Rico Gana! Y ya llegó a regalar el más querido Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Y también estamos en vivo por la vaina de Instagram Puerto Rico Gana y el público está encendido. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Tatín! Oye, Tatín, estás de gana hoy, estás de gana hoy. Señoras y señores, hoy un súper, súper programazo. Tatín, hay mucho dinero hoy aquí. Hay mucho, mucho dinero ahí. La gente patilla, esta es la gente patilla que está por ahí. ¡Vaya, rayos, la gente patilla! Que mucho nos quiere. Déjame la saludar lo primero. Adelante, adelante. Déjame saludar a la gente. ¡Ese es para mí! ¡Dios mío! ¡Está atrasado, pero! ¡Ese es de mi cumpleaños! ¡Sí, mira lo que dice! Déjame ver. ¡Controle los niveles de azúcar en Navidad! ¡Controle los niveles de azúcar en Navidad! ¡Gracias, mi amor! Y ese suéter es para mí también. Dice por aquí. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza en la tribulación. Gracias, mi amor. Ese me lo voy a poner. ¡Tiene mucha! ¡Hay más cosas para mí! ¿Qué más hay? ¿Un obsequio para ti? Este es para mí, Dios mío. ¡Hasta! Y lo sé que es para mí. Este es de mi mamá. Mamá, mira, ese es para ti. Mira, este es para mí. Tenemos... ¿Qué es eso? ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Anda! Ale, TJ. ¡Feliz Navidad, los pasteles! Ahí está, Josian. Los pasteles. Más para... ¿Este es para mi mamá? Mamá, mira, te lo llevo hoy. Te lo llevo ya mismito cuando lleguemos. Yo te toco la puerta, mamá. ¡Ella para ti, morcilla! ¿Qué es esto? ¡Morcilla! ¡Morcilla! ¡Hompa! ¿Este te la aprieta o de la blanca? Te la aprieta, papi. Dale la bolcilla ahí. ¿Qué más hay? Para Adolfo, el productor. ¿Para el productor? ¿Pasteles para el productor? ¡Ay, Dios mío! Adolfo. Para el camarógrafo. Para el camarógrafo. Esta bolcilla es para el camarógrafo. ¡Ahí está! ¡Toma, Feli! ¡Ahí está la bolcilla para el camarógrafo! ¡Morcilla para Adolfo! ¡Morcillo para Adolfo! ¡Ahí está la bolcilla para Adolfo! ¿Qué más? Esta es para el otro camarógrafo. ¿Para el otro? ¿Para cuál? ¿Para el que baila? Este, para este que está aquí. ¿Para cuál? Para este. Ah, para Jaycee. Jaycee, el director. Toma. Jaycee, esta es la bolcilla tuya. ¿Está bien? Este es para ti. ¿Y esa? Para el bailarín que se cayó. ¿Para el bailarín que se cayó? ¡Raymundi, estás pegado! ¡Estás pegado, Raymundi! Esta es la bolcilla para el que se cayó. Raymundi, mira. Estás pegado. ¡Te estoy engranando! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Epa! Oye, Raymundi, me tienes loco en las redes que si tú eres soltero. Te pregunto, ¿tú eres soltero? ¡Yeah, man! ¡Soltero! Oye. ¿Con el qué? ¿Bumbi Jeep? ¿Cómo se llama tu Jeep? Bumbi. ¿Bumbi Jeep? ¡Y es sin capota! Ya tú sabes, Pacha. ¿Achichorreal? Todo el tiempo. Atención, toda la chica soltera de Puerto Rico Raimundi es soltero La monta en el Bumbi Jeep Se van a chinchorrear Y le ponen eso ahí, brumbe Gracias Raimundi, están pegados Óyeme, saludos a Zulma Negrón Y a Rosa Colón Saludos, un besito, Dios las bendiga a todos Y ahora nos vamos con la llave Bueno, no hay más amorcilla, ¿verdad? Ah, espérate, que me queda algo Me queda algo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La sorpresa viene de afuera ya mismo? ¿Viene una sorpresa? ¿Viene una sorpresa? ¡Llegó Santa! ¡Llegó Santa Patilla! ¡Santa, cómo estás? Bien ¿Qué trajiste, Santa? Unos regalos ¿Traiste regalos? ¿Y esos regalos, para quién son? Para la modelo ¿Ese es para la modelo? Pero una pregunta Aquí no hay morcilla, ¿verdad? ¡No! Pues a ver Mira Para modelo Modelo 1 Modelo Para modelo, muy bien Llegó el Santa de Patilla Está finito Está por ahí finito Se lo guardamos aquí Está La modelo 3 Que Esta yo se la entrego Muy bien Muy bien Este es para la guardia ¿Dónde está la guardia? Mira Y para la guardia Para la guardia Ah, mira Para la guardia Espera, te voy a esperar Mi panita Uno para ti Vente, papá Ahí está Felicidades 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 Mira más Me trajeron Para la guardia Ahí está Llegó el Santa de Patilla Estamos ready, ¿verdad? Esto se lo entregamos ya mismo Y ahora Ahora En broma En broma Y en serio Yo le quiero dar gracias Primeramente a Dios Como siempre Y segundo Al pueblo de Puerto Rico Que me quieren tanto Y que quieren tanto La producción Y que Se dieron Se dieron cuenta Que lo que estamos aquí Lo hacemos de corazón Lo hacemos con Con mucho cariño Y damos el 100% Y somos Somos genuinos Total Hacemos Lo que realmente Nos queremos hacer Con cariño Y con amor Gracias, mi amor Muchas gracias a ti Gracias, un besito Gracias a todos los de Patilla Por ahí Ahora sí Nos vamos con la llave ganadora Dímelo, Jamie Rooms2go Celebrando su vigésimo aniversario Para todos Tu colegios y seres Visita Rooms2go Óyeme Ahora celebrando Su 20 aniversario Con la mejor oferta De financiamiento 50 meses Sin intereses Con compras mínimas De solo 599 dólares Este es el mejor momento De comprar muebles Celebren nuestro 20 aniversario Con increíbles ofertas Y precios Que hacen de Rooms2go El mejor lugar Para comprar muebles Gracias, Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms2go Tengo los dos participantes Pero antes Natalia ¿Cuánto dinero? Yo le pregunto a Natalia Para molestarla A ver si sabe Y cuando yo la veo Que hace así Es que ya sabe el precio Si no ¿Cuántos chavos hay? ¿Cuántos hay? Hoy tenemos 800 dólares 800 dólares Anda En su casa Juegue con nosotros Del 1 al 20 Donde colocamos La llave Que abre el cofre Por los 800 Dólares Del 1 al 20 Juegue en su casa Vamos a ver Pero por aquí Tengo a Su nombre Manuel Manuel de qué pueblo Cidra De Cidre ¿Con qué anda por ahí? Con mi familia Su familia Usted es de Cidra Ciudad De la eterna primavera Eso hace Hace un frío Bien chévere Allá La hacienda sabanera Bien bonito La plaza La ponen bien linda Cidra es bien bonito Precioso Muy bien Y por aquí Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Gloribel 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 ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Israel Vivo en Israel Vengo de vacaciones De sorpresa Mi gente me está viendo De sorpresa Llegué ayer Espera, espera Luis, para un momentito La música Usted es Usted de Israel Yo soy puertorriqueña Vivo en Israel Hace 21 años Llegué ayer De sorpresa Llamé a mi mamá A mi hermana A mis padres Estoy de camino Desde Madrid Búsquenme en 8 horas ¿Tiene alguna pregunta? ¿La vida en Israel ¿Es bien diferente A la vida de Puerto Rico? Es diferente Las tradiciones Son diferentes Pero es bueno ¿Se vive allá Con su esposo? Tengo cuatro niños Varones Todos Y Todo bien ¿Y cómo se ¿Cómo se dice Bienvenidos a Puerto Rico? Barujim Abayim Leí Puerto Rico ¿Y cómo ¿Cómo se dice Productor? Deme mucho dinero Bacashat Avili Arbekesef Dime Productor Pero el no es internacional No El no es internacional ¿Y cómo? ¿Cómo? En hebreo se dice Lo 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 ¿Y cómo Usted le puede decir Mira Ese que está ahí Es bailarín Ese que está ahí ¿Cómo usted le puede decir Ese llama Raimundi 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 Usted baila bien lindo Y es bien guapo Como En Allá Raimundi Atá Hatir Veta Roquete Ya fe Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Gracias Bueno Ahora sí Vamos a jugar Vamos a jugar Chicos De la 1 a la 20 De la 1 a la 20 Yo Te la ¿Cómo se llama El idioma? Hebreo Hebreo Yo te la voy a hacer En hebreo A ti ¿Está bien? Ok ¿Vos te qué? Ok Cierto o falso De la 1 a la 20 Comenzamos con la chica ¿Está bien? Amiga Cierto o falso Te hago un cierto y falso Ah que no hay tiempo Ok Pues le voy a dar la oportunidad Sin cierto y falso Una oportunidad a ti Y una oportunidad a ti Muchachos La llave número 15 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Esta llave no es Ahora Una oportunidad a usted De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre Por los 800 dólares? ¿Qué número? Te toca a ti Está ahí la llave Está ahí El 13 El 13 El 13 En hebreo ¿Cómo se dice el 13? Chulo chestre Chulo chestre Chulo chestre Chulo chestre Chulo chestre Chulo chestre Ok la 13 Mi amigo Venga para acá Usted es de sidra ¿Cómo le dicen a los de sidra? Sidreño Sí pero lo Tenían algo Lo bravo es sidra Lo bravo Ok Mi amigo Del 1 al 20 ¿Qué número abre el cofre? La 20 La 20 Estamos a 800 en juego Gracias a Rooms to Go Mi amiga Vamos para allá Mira Échese un poquito más para allá Que le voy a aquí Está lista Preparada Ok 800 dólares ¿Cómo se dice en hebreo? Shumona meot Dólar ¿Cómo? Shumona meot Ok Vamos a abrirlo 3 3 2 Tiene que verificar lo de ambas 3 2 1 Lo fuimos Y Y Y No No entra mi amiga Gracias por haber participado Gracias a usted Buenas noches ¿Cómo se dice buenas noches? Laelacho Laelacho Ok Pase por ahí mi amiga Ok Mi amigo de sidra Lo bravo de sidra ¿Con qué usted anda por ahí? Con la familia Ok Estamos listos Si usted se gana Esos chavos ¿Qué va a hacer? Compartirlo con la familia Con la familia Ok Dale ¡Labrio! ¡Eso! ¡Labrio! ¡800 dólares! ¡800 dólares! ¡Míralo ahí! ¡De la primera! Gracias Roots to go ¡800 dólares! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡De la primera! ¡Señoras y señores! ¡800 dólares! ¡Wow! ¡800 dólares! ¡Esto es Puerto Rico a ganas! ¡800 dólares! ¡Me amigo felicidades! ¡Que disfruten con toda su familia Para allá para sidra! ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros Y ahora me voy con Quiero que le un fuerte aplauso A Dorian ¡Fuerte aplauso a Dorian! Mira Ale Me encuentro súper contento Y súper feliz De estar aquí Para mí Para nosotros Está pegada chica Claro Claro Mira Mira Una florecita Feliz Navidad Por nuestra amistad Gracias Gracias Dorian ¿Tú sabes quién te envió saludos? ¿Ah? ¿Sabes quién te envió saludos? ¿Quién? ¿Quién? Maestro Toma maestro ¿Sabes quién te envió saludos? Una música romántica ¿Sabes quién te envió saludos? El hijo mío Julián ¡Ah! ¡Ah! ¡Epa! Pero es que yo siempre que vengo aquí ¿No? Julián Yo te quiero mucho Pero como un amigo Julián Eso es lo que dicen Ok Mira Dorian Cuéntame ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Y grabaste una canción Claro, claro Vengo con mi nueva canción Somos de aquí Somos de acá Un tema original Que producí yo misma Y me metí súper orgullosa de mí Gracias a Dios Porque me ayudó A hacer este tema Y es un tema Que lo hice con todo el cariño Para todo mi Puerto Rico Para todo el mundo ¿Dónde lo pueden escuchar? Claro Lo pueden seguir Lo pueden buscar En todas mis redes sociales Lo pueden buscar también en YouTube Somos de aquí Somos de acá Me envían una foto A mi Instagram Como que lo estoy escuchando Y yo ahí le voy a estar dando like El aplauso para Dorian Gracias Dorian Dale Y ahora nos vamos con un juego nuevo Los Pasteleros Dímelo JD Son 200 en juego Gracias a NUC IBC Institute Demuestra de que estás hecho Llama ahora 1-800-917-8687 Gracias a nuestra buena gente De NUC IBC Institute Pero antes Cuéntame Vamos una pausa rápido Venimos ya con lo nuevo Los Pasteleros Con Alex DJ Con Kana Kana Por Kana Kana Por Kana Kana Por Kana Kana Dímelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!